Desde tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, digamos que vieras aquí en el campus lo que invierte la Junta en cofinanciación con la Universidad de Madrid y que veas en qué se materializan. Es importante. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Hola Ana. Gracias. 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 Buenos días, presidente. Yo que he sido alcalde. A ver. Un alcalde intenta programar. Eso salve y sentís. No, yo soy de casa. No, no, no. Eres la persona a la que conoces junto con el rey de todos los chavales. Al presidente de gobierno, luego al presidente de la junta. Bueno, al presidente de la educación, que se ha puesto el nombre ahí. ¿Qué has puesto tú? No, no, no. 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 ¿Te acuerdas que en pre-campaña por cierto, salvo en el libro de Cayetano? ¿Penemos foto de grupo? Yo creo que sí ¿Van a hacer una foto de familia? Creo que en la parte nueva En la nueva seguro Tiene el vicerrector Es el que le da el torreón Sí, sí ¿Vos? ¿Quién me dijo? ¿No? ¿Puedo conocerlo? ¿Vos sabéis qué te acusas? ¿Qué 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 te acusas? La figura de Juan de Herrera Sí, el estilo libreriano No de Juan... Juan de Herrera La forma era igual porque eran sobrios la ausencia de decoración absoluta ¿Y este espacio se denomina ahora que es una situación por nada bien de calle? Sí, el estilo de la calle abierto a la calle pero aquí se montan un poco de actos muy abiertos nosotros la gente es que van a estar en el canal de la calle a la sala de Madrid tapar para que hagan trabajos Juan de Médicos esta banca Gracias. 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 Les vamos a pedir una hora al contrario por el tema del contraluz para que salga justo. Muchas gracias. Tiene que ser justo a la sombra porque si no sale… Gracias. 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 Alcaldesa, consejera, si se abren un poquito hacemos la foto ahí todos juntos, por favor. Gracias, Javier. Hay que ordenar el tránsito. Muy bien. Agustín, ¿puedes la silla un poquito hacia delante? Sí, hurápido. Gracias. Salmoilla, ¿no'? Salmoilla. Gracias. 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 Bueno, nos hemos terminado. En primer lugar hay un espacio académico que es este. Estamos en el entorno de la Facultad de Educación, en la zona de Plástica, donde vamos a visitar primero esta zona de taller, donde está la profesora Gael Zamora. ¿Qué tal, Gael? Hola. Hola. ¿Qué tal, Gael? ¿Qué tal, Gael? Hola. Gael no solo es una profesora brillante, sino que además todo lo que es dinamización artística, cultural, está permanentemente en la ciudad interactuando con la ciudad. Es uno de los lujos que tenemos, modelo de profesora y modelo de investigadora también. La ciudad gusta. Porque el encuentro es un lugar de encuentro entre maestros en sentido amplio y discípulos, pero también entre la ciudad y la universidad, porque la universidad no puede ser una bomba aislada en la ciudad. Sí, en ese sentido, en esta zona de plástica tenemos mucho interés justo en eso. Por eso muchas veces, pues lo que hacemos en el aula, se queda en el aula, pero ya veis que hay algunas cosas en las cristaleras para venir a la comunidad, y lo hacemos fuera, en la ciudad, o sea, hay mucho interés justo en ese punto de encuentro entre los alumnos que van a ser maestros y la comunidad de la que ya hacemos parte. O sea, que en ese sentido es una zona muy dinámica esta de la comunidad. Esta es un aula más taller, tenemos el aula, una de las grandes que se han inaugurado, que está aquí, al final. Esto es, asomate, porque está aquí, no lo ha estado. Ah, sí, sí, lo han visto en la foto. Digo, ¿esto dónde estará? Esa es la foto. Alberto, ¿esa es la foto? ¿Necesita ayuda, presidente? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ...tutorías translúcidas para que los profesores no se sientan que están molestando al compañero. Entonces, como veis, los despachos están casi camuflados. Hola, buenos días. Hola, soy Ana de Andrés del Campo, profesora de la Líptica. Gracias por ver. La profesora, profeo apoyado, profesora de diseño gráfico. Hola. ¿Cómo veis? Diseño gráfico. Claro, diseño gráfico. Como veis, no es... Hola, Clara. Hola, soy curiosa. Ay, perdón. Lo siento. Señor gráfico de Merdaiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comunicación. Aquí es de publicidad. No estaba previsto. ¿Tenemos un laboratorio más inscripción? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Quedo pendiente de... No, no. 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 No. Sí, sí, sí. No, no. No. Sí, sí. Además, nos... La Carrera de Futuro. Sí. Nos asomamos al solado para... Pues gracias por la visita. ¿Está destinado a hacer un espacio deportivo? 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 ¿Está destinado a hacer un espacio deportivo?